Hola, amigos, ¿cómo están? El último clip que vieron era que habíamos llegado a mi casa y lo que íbamos a hacer en el día. Bueno, allá en la casa era con mi mamá, con mis papás. Pero realmente ya no hicimos mucho y ya no grabamos. Y hoy es otro día. Entonces, pues esta es la continuación de aquel día. Bueno, ahorita les vamos a dar de comer a los pollos. Bueno, Mariana. Los dos, bueno. Mientras los dos les damos de comer, yo les doy de comer y él llena el bebedero, por ejemplo. Y así, ay, te toca, ya me cansé. Ay, todo este tiempo había agarrado yo el celular, ¿no se habían dado cuenta? Se cansa. Bueno, sí, sí me canso. Y más porque él está más alto, entonces tengo que subir más el celular. Bueno, ahí están al fondo los pollos. Bueno, ahorita son las nueve de la mañana. No puedo contigo. Una, dos, tres. Ahorita es temprano y vamos a darles de comer a los pollos. Yo, como pueden ver, ya me vení. Y él ya se cambió, ya estamos listos. Entonces, hoy vamos a iniciar un nuevo día y pretendemos grabarles lo que hagamos hoy también. Entonces, como les dije, va a ser la continuación del otro día. Del mini día que les vamos a regatar. Del mini día que les grabamos, ahora va a ser la continuación. Entonces, pues bueno, ya que desayunamos y todo, entonces les vamos a dar de comer a los pollos. Y nos los vamos a llevar durante el día porque tenemos que ir al veterinario. Y ahorita les vamos a contar por qué. Nosotros contamos eso. Ok, entonces vamos a darles de comer. ¿Tú ahora sí puedes salir ya porque ahora sí estoy bañando? No, aquí está grabando. Ay, mi mente. ¿Para qué salir es? En bloopers. ¿Ahora sí voy a salir ya? Tranquila, señorita. Yo quiero estar bien. Con todas sus crías. Ok, vamos a darle de comer. Venga. Les voy a dar un poco a ti. Ya que calmamos a las tierras de acá, les vamos a dar a la gente. Sacamos el terro entero. No, pollito, buen terro. Sí, ahí hay dos huevos. Ya no, porque esa gallina ya inicia postura. Voy a pasar la charola para acá, de la gallina. Porque ahí ya veo que se está hundiendo. Voy a tener que alimentar tierra. Porque la viste, se está hundiendo. Y luego esa gallina rasca mucho. Como pueden ver, rasca tanto que voltea el bebedero del agua. Y voy a tratar de alcanzar esos huevos que están ahí. Voy a sacar estos huevos. Los voy a poner aquí. Y bueno, ahorita voy a llenar el bebedero con agua. Por lo menos aquí se queda. Para las gallinas cluecas, este es su traste. Como ellas no comen mucho. Y dejan mucho sobrante, lo quito. Porque si no se van a venir ratones. Entonces a ellas les sirvo así. Y que no se come. Les saco esto y esto lo viento por allá. Para que se refresque la tierra. Y bueno, esto que sobró. Se lo, me regreso a echar con los carros de allá. Porque ellas yo creo que ya, ya llenan el buche con ese que les puso. Y como acá son más. Pues ocupamos conmigo. Ahora, voy a ver si hay huevos. No, pero me voy a llenar de tierra. Bueno, aquí hay huevitos. Nos los vamos a llevar. Y esa muchacha. Ya la voy a acomodar en su nuevo cáncer. Pero no es que me dé tiempo. Porque hoy no creo que nos dé tiempo por lo que tenemos que hacer del veterinario. Pero ya me urge echarla. Ya me urge. Bueno, por todo. Bueno, por el alimento ya. Ahora voy a ponerles agua a los tres. Gallinos con pollitos. A las gallinas cloacas y a las gallinas de aquí. Y ya sería todo. Y más al rato les volvemos a picar alfalfa. Porque como vamos a salir. Quiero que se queden entretenidas en lo que regresamos. La mano ahora fue muy lento. La sienta. Bueno. Entonces me llevo este. Me llevo este. Y vamos a lavarlo. Vienes en la llave dentro, ¿no? ¿Ya lo ves? Pues vamos. Este todavía tiene la mitad. Bueno, si no, al rato se los rellenamos. Pero tú dijiste. Al rato se los rellenamos. Y es que se las puse también. Están bien. Ahí en la noche. Y ellas ya estaban echadas. Ah, bueno. Entonces, mejor a ellas se los cambiamos cuando vengamos a picarle alfalfa. Sí. Hámonos. Pero estos sí, pues ya ven. O sea, puerques. Un saldón. Un saldón. Un saldón. Un saldón. Estudia algo. ¿Ven cómo él me habla? Y si me quedo callada, ¿de qué trata el video? Es que es para que escuchen el silencio. El viento. Hace mucho viento. Hace mucho viento. De hecho, ven. Está nublado. Siempre que grabo mis videos aquí de mis gallinas, bueno, en mi canal de Madrid, siempre que lavo mis trastes les pongo una cumbianchera de fondo. Creo que va a ser la primera vez que no lo hacemos. Y que van a ver cómo estamos lavando esto. La verdad, yo tenía una esponjita aquí para lavar mis trastes. En los poños, pero yo creo que la tiraron, no sé, porque no la encuentro. Años que no está y apenas se dio cuenta. Tendrá una semana, que no la veo, o dos semanas, pero yo creo que sí la tiraron. Y ahora estoy utilizando este cepillo, que creo que con este lavo en los tenis. Pero voy a comprarme otra esponjita para poder callarlas bien. Vean, nomás fue a darles de comer a las gallinas. ¿Y ya cómo me ensucié? Ya se ensucio. Y otra la va a tener que mandar a cambiarse. Yo la verdad, cuando me meto con los pollos, si me ensucio, me sacudo y ya, o sea, no es como que, ay, me voy a cambiar. Como que no me fijo tanto. Y él, ¿no? Tantito se ensucia. Sí, ya se tiene que bañar. Es más payaso. Más limpio, no sé cómo de... Ay, está bien fría el agua. Ustedes no saben, pero aquí el agua está helada. Sí, por ejemplo, lo más la que se queda una noche, esa está mucho más fría que la de la llave. Pues es esta porque no la hemos abierto. Cuando es tiempo de frío, no dejamos nada de agua aquí. Ni en el lavadero, ni en esa tina porque se congela. Se hace en paleta. Se congela. Entonces, para evitar eso, se quedan vacías estas, la pileta y eso, se queda vacío. Y cuando ya no hiela, sí se queda lleno, pero aún así, al día siguiente el agua está heladísimo. Ajá. Ahora me estoy dando cuenta que yo estoy lavando esto, cuando te tocaba así. Y duelen las manos, piensan que sí duelen. Es bien fresita, no aguanta el agua fría. No, eso es bien, no aguanto el agua fría. Es que duelen. Tener pollos no es fácil. Pero querías pollos. Pero querías pollos. Atiéndelos. Yo misma me digo así. Bueno, este ya está. Y este lo llevamos aquí. Y listo, vámonos. Ventísimo, va a ser amarógrafo. Pues no me paga lo suficiente. Bueno, primero le vamos a poner a ella. No, no, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Querías hijos? Un cubo a tus huevos. ¿Sí o no? Ajá. Y ahora a ella. A los pollicletos. Estres van a ser güeros. Los tres van a ser güeros. Por primera vez, salieron tres güeros. Antes cuando estaba el difunto Pinacate. Cuando nacían huevos. No hacían huevos. Cuando nacían pollitos. Todos eran negros. La mayoría eran negros. Y vean, ahora puro güero. Pero ¿y cómo no? Pues el papá era llaro. Ajá. Bueno, pues ya. Con este terminamos de tener a los pollos. Ahorita nos vamos a meter a terminar de hacer cosas. Pero antes les vamos a contar qué onda porque vamos a ir al veterinario. Así que vamos a platicarles. Miren, este es el resultado de meterse al gallinero. ¿Verdad que yo soy el que siempre lava sus tenes y siempre los ensucia? No dura ni cinco minutos. Es cierto, ayer él me los lavó. Vean qué impecables. No, parece que fue a... Pero vean a de abajo. Y siempre pasa lo mismo. Y luego lo que pasa es... Y luego se pone a bailar para quitarse la... Una popocha de sus peces, de sus gallinas. ¿Qué te pasa? Las dos nos están equivocando. Y listo. Vámonos. Ya estamos aquí, amigos. A ver si hace frío. Como les había dicho, está nublado. Ahorita es... Ni se alcanza a ver. No está tan nublado. Porque sí hay... Pero hace frío. Hace frío, miren, miren. Y el aire está muy frío aquí. Siempre está nublado por estas hechas. Siempre lo que es sábado de gloria. Casi siempre. ¿Sí, sábado de gloria? Siempre está nublado. Para que no se moje. Todavía no es sábado. Pero por lo general, por estos días empieza a estar así. Es bien raro. Nunca nos podemos mojar. Bueno, no acostumbramos tanto a mojarnos nosotros. Pero la gente como que... Nah. Sí, luego sí va. Dejen que pase la... La pandemia. Van a ver este las... Cómo se festeja aquí. Cómo se festeja aquí. Si alguno se moja. Algún día les vamos a contar esa anécdota de la primera vez que fui a un festejo de aquí de Semana Santa. Cómo me trataron. Bueno, a lo que veníamos. Nos venimos para acá para poder platicar con ustedes más a gusto. Porque les comentamos que hoy tenemos que ir al veterinario. Y bueno, la razón es la siguiente. Aquí tengo la razón por la que tenemos que ir al veterinario. Bueno, pues resulta que... No sé si le alcancen a ver. Es Pepita. En mi canal principal, Mariana May, he hecho videos sobre mi rata. Si alguno de ustedes que me está viendo no sabe de quién les estoy hablando. Porque creo que en este canal no he tocado ese tema. Es de mi rata Pepita. Yo tengo una mascota que es una rata. Y ella ya tiene un año, tres meses de edad más o menos. Y bueno, eso para las ratas. En edad rata es ya... Pues casi 50 años en edad humana. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí, más o menos. Porque los roedores en general tienen una esperanza de vida muy corta. Yo a Pepita la he llevado dos veces al veterinario. La primera vez sí lo documenté en mi canal, por si quieren ver. Esa vez se me enfermó de una infección, me parece. Era cuando hacía pipí con sangre. La segunda vez no lo documenté, pero esa vez se me erizó. Se me erizó de su piel. Creo yo quiero... Yo siento que fue... Fue como una intoxicación. Ajá. Y yo siento que fue porque le di de comer sofobas. Y bueno, es normal que se le sea a las ratas, pero tal vez a ella no le cayó bien. O tal vez ya le di muchas y no le debí de haber dado tantas porque pues ella apenas metía eso a su dieta. Y yo la atasqué, podríamos decirlo así, no sé. Pero yo siento que fue eso. Y ahorita otra vez, esas primeras dos veces siento yo que fueron como que pues más normalitas. Pero esta última vez que vamos a llevar a Pepita al veterinario pues es más grave, creo yo. Bueno, pues resulta que yo a Pepita la última vez que la vi, bueno, que la llevamos al veterinario, pues se curó. Salió muy bien de su enfermedad y todo bien. Enflacó un poco porque pues se le metió medicamento y ya no comía como normalmente comía. Me hicieron quitarle ciertos alimentos en su dieta y eso hizo que enflacara. Y bueno, después comenzó a recuperar peso porque ya se estaba componiendo. Pero de un tiempo para acá yo le noté una bolita aquí en su cuello. Y más bien al principio no se la noté porque conforme fue engordando se le hacía papada. Pero era normal en ella que se le hiciera una papada. Entonces yo no le puse tanta atención o no sé, pero no me di cuenta que en lugar de papada, en ese mismo justo lugar donde se le hacía su papada, se le empezó a hacer una bolita. Pero fue una bolita que le creció bastante rápido en pocos días. Entonces en cuanto le cre... ¿Qué te ríes? No. ¿Qué estás diciendo? Entonces en cuanto le creció esa bolita, la llevamos al veterinario. Bueno, el veterinario nos dijo que posiblemente era una bolita con... Un absceso. Un absceso. Ajá. Y que a veces se lo podemos quitar por medio de medicamentos. Ajá, solamente medicamentos. Le hicieron una punción y le salió pus. Entonces posiblemente esa bolita tenía pus. Y me dijeron que a base de medicamentos querían ver si se eliminaba. Pero no resultó. O sea, los medicamentos no le hicieron porque en lugar de que se hiciera más chiquita la bola o por lo menos se mantuviera en el mismo tamaño, le creció. ¿Sigues tan igual? Vaya ahí creciendo. Pues ni tan igual. Yo siento que le creció más. Ahorita voy a sacarla para que ustedes la vean. Tengo mis manos un poco fritas. Déjenme las caliento. Vean, aquí está mi ratito. No está tan acostumbrada a que la tenga aquí afuera. Ella nada más es de estar en el cuarto, en mi cama. Y ahorita se pone un poco nerviosa. No la quiero estresar tanto. Solo quiero que vean de qué tamaño ya le creció la bolita. En cuestión de días, de una semana. Por mucho. Porque fue la semana en la que estuvo en tratamiento con medicinas. Pero ya le avisamos a su veterinaria. Ah, bueno, esta sí porque la raparon. Ajá, para hacerle la revisión. Se le hicieron varios estudios. De hecho hay uno que vamos a revisar mañana sus resultados. Que es el de qué infección tiene o qué bacteria le está provocando la infección. Y aparte hoy vamos a ir supuestamente para que le quiten el absceso. Sí, o sea, yo la verdad no estoy segura que sea un absceso. Yo he leído mucho en enfermedades de ratas. Bueno, ya la voy a guardar porque se te pone muy nerviosa. Yo he leído de enfermedades de ratas y también le salen muchos tumores. Yo al principio la verdad pensé que era un tumor. Pero como se supone que le hicieron la punción y le salió pus, entonces era un absceso. Esto puede ser porque tal vez comió algo. Se lastimó. Se astilló por dentro y se le creó una infección. Como con los medicamentos no baja, ni se le quita, ni se le mantiene. Al contrario, aumentó. Nos dijeron que la otra opción es ya hacerle una cirugía. Entonces está programada para hoy su cirugía. Y pues la vamos a llevar. Se supone que pues van a quitársela y le van a coser, qué sé yo. Pero bueno, a mí la verdad me pone nerviosa porque es un animal pequeño y muchas veces no aguantan las cirugías. O si las aguantan duran muy poco después porque les vuelve a crecer la bolita o así. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Llevar a Pepita. Sí me pone nerviosa y me da miedo que no se recupere. Pero la verdad yo ahorita la veo y pues sí la veo un poco mal. Come normal, el apetito no se le ha ido. Pero yo la veo erizada de su pelo. O sea, no está como su pelo, como lacio, como la nota erizada. Y aparte saca una sustancia que se llama porfirina. Esa sustancia la segregan por la nariz u ojos cuando están en estado de estrés. Cuando se sienten mal o así. Y ahorita ella la está segregando más de lo normal. Entonces pues vamos a ver cómo nos va hoy. Yo la verdad no sé si sí sea un absceso o de verdad sea un tumor. Yo espero pues hasta que sea un tumor la verdad porque le creció bastante en tan poco tiempo. O sea, ahorita ustedes lo notaron. Ella ya no puede hacer su cabeza hacia abajo porque ya le estorba bastante. Y creo que ya no es vida que esté así. Le creció bastante rápido. Y pues no puedo negarme a que le hagan la cirugía porque no hay otra opción. Entonces pues ni modo. Mientras sea lo mejor para ella pues lo vamos a hacer. Va a hacer con un veterinario de exóticos también. O sea, imagínense. No es cualquier veterinario de daquil perro. Tiene que ser uno de exóticos porque pues es un animal pequeño y es una sencilla y así. Y pues no sé, a ver cómo nos van. Y es lo que vamos a hacer hoy. Ya al rato les vamos a dar el informe de cómo le fue. Y pues si se las podemos mostrar, con gusto se las mostramos. Sí, pues sí. Este, pues espero que me dure más tiempo mi rata. Pues me da tristeza verla así. Entonces pues mejor que me la operen para que esté mejor. Porque igual no me gusta, no me gusta verla así. Espero que sí salga bien. Porque sé que muchas veces me salga bien. Y bueno, se podría decir que a estas alturas es normal que ella empiece a tener ciertos problemas. Porque yo estoy en un grupo de ratas como mascota. Uno que yo tengo y aparte otros que hay de España, de toda Latinoamérica también. Son dos grupos distintos. Y ahí a una cierta edad de tu rata, como al año y medio más o menos, comienzan que tumores, que caerice. O sea, como que es normal en ratas en cierta edad empezar a ser muy frecuente el que recurras al veterinario. No entiendo por qué, si será mucha mutación o por qué en sus genes está que tengan bastantes enfermedades en un determinado tiempo. Pero al menos yo he visto en ese grupo que muchas personas ponen así de que operaron a mi rata, de que cáncer, de que tumores y no sé qué. Entonces, pues la verdad siento que la rata es muy linda, pero es muy desgastante sentimentalmente porque duran muy poquito. Y llega un punto en el que estás veterinario, veterinario, medicinas y así, porque se deterioran muy rápido. Y bueno, ahorita pues en un rato más nos vamos. Y si no puedo grabar ahí en la veterinaria, pues discúlpenme. Pero si les llego a grabar, pues lo verán. Y si no, pues hasta el rato nos vemos para informarles cómo va todo. Nos vemos. Nos vemos.